El Fundo Tingua fue transferido para la Facultad de Ciencias Agrarias, situación que ahora no se está realizando. Por eso nuestros alumnos y todos nuestros docentes queremos recuperar Tingua para que se fortalezca la producción agrícola y pecuaria, que hasta la fecha no nos han apoyado. A pesar del abandono que tiene esto y el descuido de parte del rector, sin embargo en estos últimos días se ha convocado a un proceso de licitación para un proyecto distinto a lo que está destinado a sus terrenos. Sí, lo que estamos exigiendo es que en Tingua se recupere y se incentive la producción agrícola y pecuaria antes de construir cualquier otra cosa. Porque Tingua fue transferido para la Facultad de Ciencias Agrarias, aquí están los alumnos. ¡Alumnos! ¿Tingua fue para la agraria, no? ¡Sí! ¿Tingua fue para acá? ¡No! ¡Agrarias! Mira, ahí está, mis alumnos están reclamando que Tingua es para Ciencias Agrarias y no se debe construir nada en Tingua hasta mientras no se reactive la parte agrícola y pecuaria. Acá está la resolución con la cual el ingeniero Absalón Vázquez, cuando estaba como ministro de Agricultura, nos transferió a Tingua para la Facultad de Ciencias Agrarias. Ahí están mis alumnos. A ver, miren, esta es la expresión de los alumnos. Miren, ahí están. ¡Alumnos! ¿Tingua para quién es? ¡Agrarias! ¿Tingua para quién es? ¡Agrarias! ¡Agrarias! ¡Se respeta! ¡Agrarias! ¡Se respeta! ¡Alto a los diezmos! Ahí están, la expresión de los alumnos, que Tingua es de Ciencias Agrarias. Fue transferido por el ingeniero Absalón Vázquez cuando fue ministro de Agricultura. Y no vamos a dejar que nada se construya en Tingua hasta mientras no se reactive la parte agrícola y pecuaria. ¡Un honro por Tingua y... ¡No! ¡Y... ¡No! ¿Tingua para quién es? ¡Agrarias! ¿Tingua para quién es? ¡Agrarias! 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 ¡Listo! ¡Suscríbete! Sin embargo, señor decano, el rector quiere llevar adelante un proceso de licitación. ¿Para qué es ese proceso de licitación? Yo creo que no se puede construir nada de Tingua mientras no se reactive la parte agrícola y pecuaria. El rector hace caso omiso a los pedidos y solicitudes que ustedes han realizado. ¿Cómo toman ustedes la actitud del rector? Hoy día vamos a tener una triste mental, tomaremos acciones para que no continúe esa construcción. Muy agradecido.